En este mes de diciembre hay que tomar en cuenta consejos importantes que brinda la Policía de Tránsito para los conductores. Uno de esos consejos va enfocado en el vehículo, la atención al automotor. Antes de sacar el vehículo de la casa, estar seguros y estar más que todo confiados de que el vehículo está en buenas condiciones. En esto se debe incluir el estado de las llantas, el sistema de frenos, el sistema de luces y también lo que son las escobillas porque estamos todavía en una época de transición donde no está dejando de llover. Entonces sobre el vehículo sería eso, que cuentemos con el extintor que esté cargado y vigente, así como el chaleco retroreflectivo. Otra de las recomendaciones es el respeto a los límites de velocidad. Sí, debemos tomar en cuenta que lo que es el Cerro de la Muerte, el límite máximo, bueno, está marcado algunas veces a 50 kilómetros, lo mucho a 60, si no me equivoco, a pesar de que no tenemos nosotros, por lo menos la delegación de tránsito de Pérez Silón, no damos cobertura en ese sector. Pero también acá lo que es el sector de Sainzidro hacia Palmares, que el límite de velocidad está demarcado a 40 kilómetros por hora. Tomar en consideración ese límite a la hora de circular sobre esta carretera. También hay que ponerle atención a la señalización en carretera. Primero que todo, depende de qué momento en la hora del día que se vaya a hacer el viaje, pero sobre todo conducir de manera defensiva, estar pendiente del entorno que nos está rodeando, por donde vayamos, ¿verdad? Y el cuidado con los documentos que estén al día es parte de las buenas costumbres que tienen que tener los conductores. Tener en consideración el estado de los documentos, tener en cuenta el estado de la licencia y así como lo del marchamo y lo que es la revisión técnica. Recomendaciones que le puede ayudar para evitar multas y accidentes.